hola hola bienvenidos a su canal blog rosa vamos a hacer un moñito más con estos colores brillantes vamos a ocupar una pinchita de 6 centímetros y medio una tirita para amarrar el centro de 10 centímetros vamos a ver lo que se ocupe y lo que no lo cortamos vamos a ocupar cuatro tiras de estas de 14 centímetros cuatro tiras más de 12 centímetros y 4 de 10 centímetros y esto es para el moño principal y para el moño base vamos a ocupar 2 de 26 centímetros y medio y podemos ocupar alfileres aguja hilo la planchita caliente la pistola con silicón caliente bueno el encendedor ya lo ocupe para quemar las orillas las tijeras y creo que es todo y que voy a empezar marcando la mitad vamos a una orilla y aquí vamos a doblar la mitad y vamos a pasar como medio centímetro para luego pasar la costura aquí y ahora vamos a ocupar la aguja con el hilo y lo vamos a pasar costura y voy a dar cinco puntadas y también otra 5 y también otra 5 y ya hice la mitad del moñito ya le pegué la pinza al listón y voy a ponerle este centro y aquí vamos a juntar nuestras piezas dos de cada color y vamos a emparejar las en todas parejas y aquí le voy a poner un brochecito ahora vamos a tomar estas piezas esta pieza yo la hice así vamos a doblarla hacia acá una pasamos otra hacia acá y luego doblamos esta osea la giramos por la parte de atrás y la volteamos hacia enfrente y lo pasamos una para acá esta otra también la giramos hacia atrás y la ponemos hacia enfrente así se dobló la primera esta y aquí se dobló la primera esta y aquí se sostiene también con una pinza o alfiler también que queden parejitas y luego esta teje se voltea hacia atrás y luego esta teje se voltea hacia atrás y se viene hacia enfrente y giramos hacia atrás y hacia enfrente igual le giramos hacia atrás y hacia enfrente así la hicimos esta que esta pieza quede aquí este doblez que al juntarla esta piecita va a ser así entonces esta la vamos a deshacer y vamos a empezar de vuelta esta va a ser para la otra pieza y esto va a ser hacia este lado vamos a doblar la primera la otra la vamos a doblar hacia acá la primera y la del otro lado de enfrente vamos a doblarla vamos a doblarla hacia abajo vamos a girarla y lo doblamos hacia abajo y vamos a ponerla aquí enfrente igual pasamos esta agarramos la primera de este color la giramos hacia atrás y la ponemos aquí enfrente hacia abajo pasamos esta esta la giramos hacia atrás y hacia enfrente y aquí vamos a emparejarlas y vamos a ponerle una pinza y así ahora este lado igual vamos a girarlo y ponerlo hacia enfrente la segunda la giramos y ponemos hacia enfrente y la tercera la giramos en y vamos a sostener con la pinza y vamos a sostener con la pinza si nos queda ahora vamos a pasarle postura vamos a dejarla vamos a darle 4 puntadas a cada a cada grupo de cristones y adquirimos cada grupo de cristones le damos las 4 puntadas y nos venimos hasta la segunda pieza 4 y 4 aquí están ya nuestras puntadas, ahora vamos a juntarlas y vamos a ir acomodándolas y aquí vamos a hacerle unos remates o remaches y aquí solo así no debe declarar y aquí podemos acomodar esta piecita que vaya dentro de la otra y aquí lo vamos a pegar con silicón aquí voy a esperar a que se seque, aquí ya secó ahora vamos a pegarla en el monito base ahora de una vez aquí voy a pegar la pinza así nos va quedando ya nuestro monito ahora le voy a poner este centro y queda muy bonito con su caracolito pues muchas gracias por su apoyo espero que compartan suscríbanse, regalenme su like y pues sobre todo activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los videos espero les guste y lo hagan y ya ustedes escogen los colores que necesiten puede ser del mismo color o de dos colores este lo hice de tres, hasta de cuatro colores acá podemos ponerle otra bueno muchas gracias, hasta pronto y Dios los bendiga bye